Buenos días compañeros diputados, quiero antes de iniciar comentarles que por las razones del mal tiempo se cayeron los sistemas que tenemos aquí en el Congreso de las redes, el internet y esta sesión será grabada y transmitida posteriormente para que toda la ciudadanía esté al tanto de nuestros trabajos como siempre lo hacemos aquí en este Congreso de todos. Una vez dada la explicación de por qué no estamos transmitiendo en vivo por razones climatológicas, iniciamos esta sesión. Diputado Secretario, sirva se dar a conocer los asuntos a tratar en la misma. Bien, muy buenos días a todos los presentes. La reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil con fecha del 26 de septiembre del 2018, hora 8 de la mañana en 40 minutos, en orden del día siguiente, diputado Presidente. Primero, un pase de lista de licencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Tercero, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la cual se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad de Quintana Roo. Suscribí un convenio de comodato con el Gobierno del Estado de Quintana Roo para que este, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, haga uso del inmueble, administre y opere el recurso humano y tecnológico del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cóncuto C4, presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, capsura. Es con la atención de los diputados. Gracias, diputado secretario. Síbase, por favor, da el cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputado Juan Carlos Pereira, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado presidente, le informo a la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Muchas gracias, diputado secretario. Síbase, por favor, justificar la inalistencia a esta reunión del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio por tener problemas de salud. Abriendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, siendo las ocho horas o cuarenta y tres minutos del día 26 de septiembre del año 2018. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la cual se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad Quintana Roo suscribir un convenio de comodato con el Gobierno del Estado de Quintana Roo para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, haga uso del inmueble, administre y opere el recurso humano y tecnológico del Centro de Comando, Control, Comunicación y Conjunto C4. Muchas gracias, diputado secretario. En ese sentido, se concede el uso de la palabra al personal de la Dirección de Apoyo Jurídico para que indica su opinión técnica y jurídica de la iniciativa en análisis. Por su permiso, diputado buenos días. Como su nombre lo indica, la iniciativa precisamente la presenta el Municipio de Solidaridad y lo que busca es que esta legislatura apoye el convenio de comodato que pretende celebrar con el Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado haga uso del inmueble, administre y opere el recurso humano y tecnológico del Centro de Comando, Control y Comunicación y Conjunto del Municipio. En ese sentido, es importante comentar que el 31 de mayo del año 2017 se firmó un convenio precisamente en el que el Gobierno del Estado depositaba en el Municipio de Solidaridad la encomienda de colaboración y participación total de este municipio para eficientar, privilegiar y fortalecer acciones específicas en materia de seguridad pública y depositándole precisamente la función del C-4. En ese sentido, comentar a ustedes que el municipio es una entidad de carácter público en términos del artículo 115, versión segunda. Tiene facultades de atribuciones, dentro de ellas está la seguridad pública y esto lo encontramos en el artículo 115, versión tercera. Establece que el Estado de los servicios públicos se encuentra en la seguridad pública. Asimismo, en el artículo 21 de la propia Constitución, establece que tiene a su cargo la Policía Primitiva Municipal y el tránsito. De igual forma, artículos como el 148 de las instituciones, establece que el municipio pueda realizar convenios con el Estado y cuando considere que los servicios deban ser prestados por el Estado, ahí los puede depositar. Y bueno, en cuestión de facultades del municipio en materia de seguridad pública y tránsito, dentro de sus funciones primordiales se encuentra sobre la seguridad y patrimonio de las personas en cada municipio. Previene la condición de delitos, regula y facilita el tránsito de personas, vehículos y presta el auxilio a la población en caso de emergencia. Recibe, canaliza y da seguimiento a las llamadas de auxilio. Preserva libertades, el orden y la paz. Desde luego, con el estricto respecto a las garantías y los derechos humanos consignados en las constituciones. También importante establecer cuáles son las funciones que tiene hoy el C4. Precisamente es la prestación de atención de llamadas de emergencia con el equipo 911. Asimismo, regula y administra internamente las comunicaciones de radio órdenes, llamadas de auxilio, estadísticas de llamadas, servicios, tiempo de respuesta a resultados de intervenciones, consulta de bases de datos a nivel estatal y a nivel nacional, cartografía y demás tareas compatibles inherentes con la naturaleza de sus funciones. Opera el sistema 089 y está autorizado en la identificación de huellas digitales y el análisis de la información en materia de inteligencia. La solicitud que se realiza de la transferencia de la operación del centro de comando es importante establecer que tiene como finalidad el gobierno del estado en cuantiva con el municipio de solidaridad salvaguarda la seguridad de los habitantes y los visitantes del municipio de solidaridad en absoluto respeto a la materia de seguridad y que este opere el C4 que centralice actividades de todo tipo y eficiente las acciones de investigación y probancias judiciales mediante tecnología y infraestructura de comunicaciones que proporcionen mecanismos para la coordinación de acciones en materia de seguridad de control coordinación y administración a través de los servicios que tiene a su cargo permitiendo emplear información para su tratamiento y acciones patinentes. Es cuanto a la pena compañero abogado pudieras comentar a quienes nos ven que es un cómodo porque igual se podría pensar que se le está donando este preyo al gobierno del estado y que explicaras que no es así para que todo la ciudadanía sepa en qué condiciones y qué es un cómodo. La febrera este comodato es un contrato y está regulado en la legislación civil y tiene como objetivo depositar la posesión temporal de un bien en este caso es un bien inmueble que conjunta situaciones de tecnología y en ese desde luego muebles también como son cámaras y demás equipamientos comentar también para la información hacia el público es que este comodato tiene una vigencia y es a partir de la autorización que ha de esta legislatura y hasta el 24 de septiembre del año 2021. Sí, aquí lo que debemos aclarar nada más que nos está entregando este mínimo en donación de ninguna manera se está dando para una cuestión específica que se debe descubrir para el uso que se está determinando en el consagro y que es para salvaguardar la seguridad y apoyar en materia de seguridad en playa del carro entonces quedando aclarado muchas gracias alguna otra observación que desea hacer algún compañero diputado en esta análisis tiene el uso de la voz el diputado bueno que es valiente buenos días ya ven que como las cosas que se hacen como dato pues viene siendo duda ante la ciudadanía ya ven los problemas que aquejan en algunas instituciones que se han entregado como datos y se construye y después vienen los problemas internos pues yo diría que pues ya más adelante pues ya se vaya se vaya entregando ya formalmente ya que no sea como dato porque como dato pues es un es un préstamo que se le está dando a la institución porque si se da este se da mal entender el como dato y pues la explicación que nos está dando pues es es real pero al futuro si cuando ya se quiere uno quedar con las cosas ahí vienen los problemas esto sí que sea más específico abogado ¿alguien más que desea hacer el uso de la voz tiene el uso de la voz el diputado Armando Martínez muchas gracias buenos días evidentemente bueno este es un tema que ha llamado la atención en los medios de comunicación que son la contra la la solidaridad por lo cual voy a hacer algunos comentarios y reservar otros para cuando pase al pleno de la legislatura en este momento nada más quisiera abordar el tema de esta legalidad como bien lo dice el dictamen que es una facultad que tienen los ayuntamientos en base a su autonomía de poder firmar convenios de colaboración de operación de coordinación con en este caso con el gobierno del Estado también tenemos de manera expresa tanto de la voluntad del ayuntamiento en esta aprobación que hace su camino prácticamente con unanimidad un voto nada más de contra y también tenemos dentro del expediente la manifestación expresa del ciudadano gobernador de poder recibir un honor de poder traer la estructura de C4 en solidaridad para que de una manera eficienta la coordinación para combatir todo lo que tiene que ver con la democracia y la comisión de delitos en solidaridad concretamente porque el municipio de Terrestral en ningún momento estas comisiones como estoy seguro del pleno legislativo estamos socavando y orientando o afectando la autonomía municipal estamos actuando en base a una solicitud expresa de un ayuntamiento con esa solicitud expresa por parte del gobierno del estado a través del Ejecutivo de Estatal y nosotros intervenimos porque efectivamente estos bienes muebles e inmuebles este recurso material que es propiedad del ayuntamiento estará por el cuarto vía como dato del gobierno del estado y la duración que va a tener que excede el periodo de esta discusión pues evidentemente por eso estamos entrando como legislatura para poder verificar que todo está bajo el marco político bajo el respeto de la autonomía municipal y también bajo la máxima de que se puede hacer equipo entre órdenes diferentes órdenes del gobierno para mejorar en este caso la seguridad pública y en este punto en este punto son tareas que se le posee de ejes es decir no es la policía municipal preventiva no son las patrullas de la policía municipal preventiva no es la dirección de seguridad pública municipal que está pasando incomodando al estado no es nada dentro de las facultades exclusivas del ayuntamiento y desde luego que eso queda totalmente intocado en esas percusas exclusivamente esta área de inteligencia que dicho sea de paso ni siquiera todos los ayuntamientos cuentan con esta área de inteligencia como se tiene en este caso la seguridad y es un punto central en la coordinación de los movimientos entonces aquí entre otras funciones está el tema de recibir la llamada de la emergencia está el tema de controlar cámaras y además esta decisión va en importancia como que este congreso ha venido así por su momento por la aprobación de la donación de premio para la propiedad militar está por su inaugurarse con la aprobación que hicimos de esta inversión multinacional del gobierno del estado precisamente para equipar a los municipios en territorios municipales de toda una red de cámaras de vigilancia de arco de sectores y esto me parece que también debe haberse marcado en este esfuerzo que la legislatura reconoce del gobierno que hace para que pues las policías de los diferentes órdenes de gobierno estén mejor coordinadas y los resultados puedan ser mucho más eficientes y más rápidos de cara a una ciudadanía que le manda precisamente su coordinación entre sus policías municipales entre el estatal entre los encargados de procurar la justicia que es la fiscalía y los encargados de impartirla que es el poder de la justicia entonces deseo que estaré parlando este dictamen para con las consideraciones que pues poder hacer gracias diputado hay más que hacer uso de la voz comentar 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 los municipios donde se encuentran instalados los C4 igual es la misma situación que opera ¿se tiene conocimiento de que existe en el sector de grano en el sector de Juárez y en solidaridad de consumir también igual es a través de comodato propiamente el presidente del estado están bajo la operación del estado únicamente solidaridad del estado de los municipios no habiendo más intervenciones diputado secretario somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen comisiones de seguridad pública y protección civil diputado diputado alberto certina a favor diputado Juan Carlos Pereira a favor diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila diputado Juan Ortiz Vallejo diputado presidente informo que la propuesta a elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por cuatro diputados con votos a favor muchas gracias en tantitud se espera aprobada con unanimidad de los diputados presentes la elaboración del proyecto de dictamen compañeros diputados se ha elaborado por esta comisión un proyecto de dictamen el cual pongo a su consideración diputado secretario de lectura al proyecto de dictamen bien proyecto de dictamen primero es de aprobarse la iniciativa de decreto por el cual se autoriza al aplicamiento del municipio de Sol de Alidad Quintana Roo suscribir un convenio de comodato con el gobierno del estado de Quintana Roo para que este a través de la Secretaría de Ciudad Pública haga uso del inmueble administre y opere el recurso humano y tecnológico del centro de comando control comunicación y cómputo C4 segundo son de aprobarse las modificaciones efectuadas a la iniciativa en términos de lo expuesto en el presidente dictamen es cuarto diputado presidente muchas gracias compañeros diputados alguna observación o algún comentario respecto al proyecto del dictamen presentado no habiendo intervenciones diputado secretario someta a votación el proyecto del dictamen presentado siguiente someta a votación el proyecto del dictamen presentado comisión de seguridad pública y protección civil diputado Jesús Alberto Sestina Tejero Sestina a favor diputado Juan Carlos Pereira Escudero a favor diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila a favor diputado Juan Ortiz Vallejo a favor diputado presidente le informo que el proyecto del dictamen ha sido aprobado con cuatro votos a favor en tal virtud se dejara aprobado con la anemidad de los diputados presentes en el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo diputado secretario continúe por favor con el siguiente punto del orden del día informo diputado presidente que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la misión en tal virtud se clausura la reunión de la comisión de seguridad pública siendo las nueve horas del día 26 de septiembre del año 2018 muchas gracias a todos por su amable asistencia